Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, porque yo estoy súper excelente y la verdad estoy muy emocionado y muy agradecido por lo que ustedes van a ver. Evidentemente es diciembre y diciembre significa fin de año, significan regalos, significa alegría, significa familia, significa muchas cosas positivas y evidentemente el equipo de Xbox nos ha otorgado los rábanos un regalo masivo, un regalo impresionantemente épico que estoy súper agradecido, no tengo ni siquiera palabras para agradecer todo esto. Es la nueva Xbox One X y encima de eso 20 juegos para aprovecharlos, o sea es una locura, el tema de los juegos me vuelve loquísimo y los van a estar viendo en el canal porque es súper épico todo esto, la verdad yo no me imaginaba que iba a haber tantos juegos tan épicos en las manos de los rábanos en esta navidad. Entonces vamos a verlo y les dejo de dar rodeos. Mi gente, el día de hoy es un día asombroso, hermoso y un día de agradecimiento porque tenemos... Sí señores, Xbox One X, la verdad estoy muy emocionado, vamos a ver la verdad que tenemos por adentro, es una consola pues pequeñísima, súper estética y la verdad pues va a quedar muy bien en el set y vamos a aprovecharla bastante entonces en la nueva Xbox, yo creo que ya todos la deben de conocer porque bueno, pues es una pasada, tiene 4K en todo, la verdad tiene muchísimos gráficos, muchísima velocidad, muchísimos fotogramas por segundo que puede correr esta máquina en lo mejor de lo mejor, entonces la verdad vamos a ver cómo está este bebé. Sacamos la navajita y vamos pues a empezar a abrir, aquí como pueden ver tenemos una pequeña imagen que nos muestra la Xbox, yo voy a abrir suavemente y con amor, que es lo que tiene que ser y estoy muy agradecido que los de Xbox hayan considerado y hayan mandado este bebé tan bonito y bueno, vamos a abrir, lo primero que tenemos aquí dice Xbox One X, ¿no? Así que impresionante, nada más voy a checar, ok, aquí tiene unos códigos que voy a tener que eliminar porque pues imagínate. ¡Oh radios! Tenemos aquí la consola amigos, ¿qué será? La verdad, ¿qué será? Pues obviamente la mejor consola épica, vamos a sacarla, estoy ansiosísimo por ver la belleza y bueno, pues siempre los típicos para cubrir, entonces los quitamos y aquí tenemos a la bebé preparada, ¿no? Así vamos a abrirla poco a poco para que la puedan ver Rábanos, la nueva amiga del canal, ¿no? Y tenemos juegos que vamos a probar excelentemente en esta consola y ustedes los van a estar viendo en el canal definitivamente, así que pues abro con cuidado para que ustedes y yo podamos ver esta belleza, ¿no? Así que lentamente sacamos la Xbox One X de su bolsita y se atoró, pero ya la sacamos y mira nada más, en la parte de atrás, en la parte de adelante, aquí está miren nada más qué preciosura, está hermosa amigos, está súper pequeñita, súper guau, no, o sea una pasada de consola chicos Tenemos todavía más cosas aquí en la caja, lo clarísimo que debía estar, un control para poder nosotros aprovechar al máximo y evidentemente es un control, uy, uy, las pilas, un control negro como la Xbox One X, súper bonito, súper estético, la verdad, súper épico como negro mate entonces estamos listos para empezar con esto, ¿no señores? Cable HDMI Sí señores, y la verdad eso no es todo, esta es la parte más emocionante porque va a haber mucho más contenido en el canal a partir de ahora debido a que, bueno, pues bueno, que tenemos la Xbox One X y tal y bueno, pues tenemos unos que otros juegos pero, pues sabes que estaría padre tener de que muchísimos para poder sacar diversidad y eso es exactamente lo que los amiguitos de Xbox, que la verdad es muy agradecido con Xbox que, pues, han apoyado, nos han dado alrededor de 20 juegos aquí tengo los códigos, pero obviamente, pues no los va a mostrar pero aquí tengo los códigos de 20 juegos para poder estrenarlos y mostrarles cosas a ustedes, Rábanos también tenemos, pues, para probar el Super Blu-ray en 4K este es como una película de Planeta Tierra, así con animales Super HD, todo súper bonito que esto es para probar todas las características 4K, Ultra HD, etcétera, etcétera y pues como un manualito, ¿no? un manualito que vienen cositas, instruccioncitos, no sé este, pues sí, búsqueda de juegos, etcétera, etcétera, ¿sabes? un manual